Cauquenes, unos visitantes lejanos. Todos los años ocurre un hecho curioso en nuestra Pampa, al sur de la provincia de Buenos Aires. Durante los meses de abril y mayo, cuando sentimos los primeros fríos y soplan fuertes vientos que nos guielan el rostro, comienzan a llegar. Seres emplumados rojizos, blancos y grises. Sí, son centenares de cauquenes, también llamados abutardas. Los coloridos grupos aterrizan en diferentes campos. Vienen desde muy lejos buscando alimento y sitio donde dormir. Lo increíble es que recorren miles y miles de kilómetros, volando desde las tierras patagónicas hasta nuestra Pampa Austral. Al parecer, hacen algunas paradas estratégicas en el camino para descansar. Aunque a primera vista parecen todos iguales, al observarlos nos damos cuenta que son tres especies diferentes las que nos visitan. Están los cauquenes comunes, donde el macho resalta por su plumaje blanco, mientras que las hembras plumirrojas son muy fáciles de confundir con los cauquenes colorados. Y por último, están los cauquenes reales, con su característica cabeza y cuello gris. Las tres especies comparten los mismos lugares, se ven colorados y reales o comunes y reales comiendo juntos en los amarronados campos de rastrojos de girasol. Campos que en otoño están sembrados con trigo o cebada. Cuando cae el sol y la temperatura aprieta, los cauquenes buscan los dormideros. En general se ubican alrededor de pequeños cuerpos de agua, allí se sienten más protegidos. Algo importante para destacar es que lamentablemente son especies amenazadas o en peligro de extinción. ¿Y esto por qué? Las respuestas son dos. Una, por la caza ilegal que sufrieron a lo largo del tiempo y que aún los sigue afectando. La otra causa es que muchos productores de la zona los consideran una plaga, dañina para su agricultura. Entonces contratan avionetas para correrlos hacia el mar y agotarlos hasta morir. Unos investigadores estudiaron su comportamiento y dieta y encontraron que comen un alto porcentaje de malezas, plantas que los agricultores odian y combaten con agroquímicos. Entonces, los cauquenes tan plaga no son, ¿no? El tiempo transcurre en La Pampa. Pasan los días, tardes y noches. Hasta que a mitad del invierno, los cauquenes deciden reunirse en grandes grupos. Forman enormes masas emplumadas, todas las especies juntas sin discriminación alguna. ¿Cuál es la nueva meta? Simplemente emprender el viaje de regreso hacia el sur de nuestro país, para iniciar allí la época reproductiva y luego criar y proteger a sus pichones. Pasará un año hasta volver a escucharlos por nuestra pampa y poder disfrutar de la danza en vuelo de las bandadas surcando el cielo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas aves indefensas? Por un lado, comprometernos y denunciar si sabemos de casos de caza ilegal en la zona. Por otro lado, proteger los recursos para que retornen cada otoño-invierno. Porque hay algo de lo que tenemos que ser conscientes. La naturaleza no es una amenaza. Es nuestra aliada. La naturaleza no es una amenaza.